¿Qué onda bandas? Soy Seiya de la Luz y esta semana ya se va a estrenar en Netflix la serie de Los Caballeros del Zodiaco, versión Ladybug o sea, la nueva serie esta que ha creado gran polémica por los cambios que nos presenta esta nueva versión de Saint Seiya y pues salió un segundo tráiler y no me voy a quedar sin checarlo con ustedes darle en la madre y criticar algunos puntos y tal vez puedes hablar bien de algunos otros ¡Vamos a verlo! ¿Seiya en los barrios bajos de Nueva York? ¡Ayoria! ¿Qué pedo con el ejército? Ya llegó la moda de la Guardia Nacional hasta el Santuario al parecer Ahí sale la pelea de Cassius contra Seiya, me pregunto si dejarán cuando le mocha la oreja ¡Horrible! ¿Por qué no lo cambiaron? ¡Caray! ¡Ay! ¡Ay! Poncho Herrera de Rebelde no puede ser caray que les puedo decir a ver vamos a darle otra vez entiendo entiendo que tal vez el target de esta serie no somos los fans viejos los rucos pero por qué si todo internet reacciona de manera negativa a la voz de Seiya por qué dejarlo Netflix en este trailer reconozco que se escucha con más intención la voz del muchacho pero nuevamente la voz no le queda sella creo que había tantos buenos candidatos Irving Dayan por ejemplo Daniel Lassie que hizo a Koga todavía hubiera sido un buen reemplazo solo comparto mi opinión no quiere decir que sea la verdad absoluta pero es una humilde opinión que posiblemente algunos de ustedes compartan hace poco se estrenó Toy Story como sabemos la voz de nuestro querido Seiya Jesús Barrero ya falleció y él tenía un personaje dentro de la franquicia de Toy Story que es Rex que hicieron en Toy Story 4 que acaba de salir reemplazaron a la voz de Jesús Barrero que ya no está con nosotros por la voz de Pepe Vilchis su sobrino que en Caballeros del Zodiaco es la voz de Andromeda Sean ciertamente si ves la serie original de Caballeros Pepe Vilchis era muy chavito la voz todavía no le cambiaba totalmente hoy en día ya todo un señor un adulto su voz tiene cierto timbre parecido en el timbre a Jesús Barrero ¿a qué voy con esto? tiene un parecido por lo mismo que existe cierto parecido en el sonido de sus voces la voz de Rex quedó a la perfección fue muy buen reemplazo ahora bien si Andromeda Sean va a ser mujer no lo va a interpretar un actor de doblaje masculino ¿por qué no hacer el mismo cambio como en Toy Story? creo que Pepe Vilchis su voz madura hubiera sido un muy buen sella de Pegaso sobre todo porque el señor es un gran actor tremendo actor transmite mucho con su voz como por ejemplo con Loki con Van Fanel con muchos personajes que ha hecho transmite bastante con su voz creo que hubiera sido un muy buen reemplazo de sella de Pegaso y al mismo tiempo hubieran mantenido a alguien del elenco original en esta nueva serie creo que con mayor motivo los fans hubiéramos agradecido y visto esta nueva versión con mucho gusto pero pues no sé por qué no cambiaron a este cuate parece que es el hermano de Gael García no es nada en contra del chavo pero su voz no le queda no le queda a nuestro sella no le queda este con Poncho Herrera no tengo problema si me hubiera encantado que volviera René García el príncipe de Vegeta como Yoga pero no sé por qué no le hablaron tampoco sé por qué eligieron a Poncho Herrera pero él ya ha hecho doblaje anteriormente tiene tablas es actor me gustó mucho su participación en la serie del exorcista en inglés el vato es rifado la verdad no tengo nada contra él puros buenos comentarios si este está el punto de que hubiera preferido a René García pero no se me hace que él sea uno de los puntos débiles de esta adaptación el cambio de Shun de género ok no hay problema pero lo que sí no puedo pasar es la voz la voz de Sella de Pegaso la nueva voz no tenían muchos muchos buenos candidatos que pudieron haber tomado ese rol la gente se expresó en las redes sociales y a Netflix pues le valió se pasaron por el arco del triunfo nuestros comentarios nuestras sugerencias y pues bueno ahora bien platíquenme ustedes piensan darle una oportunidad y si lo piensan ver lo van a ver en español con doblaje en español o lo van a ver en japonés o piensan aventárselo en inglés otra curiosidad es de que hay una banda inglesa si no me equivoco que se escucha que está haciendo el cover de Pegasus Fantasy no se escucha nada mal pero pues no se compara a la versión de make up la verdad así que ya faltan un par de días para que se estrene Los Caballeros del Zodíaco de Netflix o lo que es lo vulgarmente conocido como Saint Seiya Ladybug entonces vamos a ver cómo le va yo pienso que voy a ver a lo mucho los primeros dos capítulos en español si de plano no soporto la voz de este cuate pues me lo voy a aventar en japonés lo demás y pues lo más rescatable sin duda es Ikki el Fénix se ve épico en el tráiler y continúa siendo la voz de Marcos Patiño en español no hay falla con él sin duda muy disfrutable de esas sorpresas chidas pero qué pedo con el ejército ahí en el tráiler o sea que ya también llegó la Guardia Nacional allá al santuario qué pedo pues bueno ese es mi comentario con Saint Seiya los caballeros del zodiaco de Netflix creo que por ahí leí una nota no sé qué tan cierta sea que estaba más dirigido a los niños o sea ya si dicen que va para niños pues obviamente va a tener una gran censura tal vez no haya el corte de oreja a Cassius y muchas y los litros de sangre que estábamos acostumbrados a ver en la animación para criticar más a gusto y a tus anchas tienes que haber visto el producto así que pues bueno vamos a ver qué tal está Saint Seiya y para aquellos que no quieren saber nada de esta nueva versión que están desilusionados que la vomitan que qué asco que prefieren el anime pues pónganle a Beat Me el canal que sustituye a Tim en el cable ahí van a estar pasando los caballeros del zodiaco clásicos así que pues bueno no hay excusa para no ver Saint Seiya en cualquiera de sus versiones eso es todo por mi parte soy Seiya de la Luz y nos vemos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!